Fue feliz, nervioso y un poco triste, la verdad no tengo parado, se me hace un nudo en la garganta. Y ahora sí que me dio hambre, estuve cuatro horas aquí, no se me hizo, me tuve que salir y pues ahorita se me hizo, es como un rey, tiene demasiadas canciones que, voy a decir que enamoró a toda la gente y llega a ver algunos de sus conciertos y si la verdad como que le ponían bien a todo, o sea siempre tuvo carisma, nunca se echó para atrás, siempre fue por la frente en alto.